Amores, estoy en el corte inglés en el área de cámaras porque ando viendo con mis ojos la número 3 de esta cámara que yo tengo que es exactamente aquí donde mi hermana la compró y me la mandó para Honduras entonces, ¡ay! la encontré, ahorita mismo se las muestro y es más grande que esta cerca del corte inglés se encuentra mi cafetería favorita en el mundo claro que sí, Espresso Americano, amores, así que yo no puedo venir a esta área sin venir por mi granita, ¿verdad? estamos afuera de Espresso Americano, amores, adentro está full está súper lleno y aquí tenemos una granita de café que mi cuerpo, que mi alma me lo pide, me lo pide con locura así de que este es un antojo el primer antojo de este 2024 que sí o sí no puedo pasar por Callao ¿verdad? así se llama la parada del metro, así se llama la plaza aquí, Callao sin venir por uno de estos esto es proteína, sí esto es proteína para el alma y para el cuerpo no sé si me están escuchando, la verdad porque hoy no ando ni mi micrófono ni nada pero como yo siempre ando ah, miren aquí siempre se toman una foto y como no tenemos quien nos tome la foto a ver, ¡ay! ¡chiii! y como no tenemos quien nos tome la foto entonces no la tomamos con la cámara ¿quién dijo miedo? entonces siempre que paso por aquí miro personas que se toman foto con Santa Claus ¡hombre! y aunque ya estamos en enero no importa puedo subir la foto y puedo hacerte cuenta que me la tome en diciembre pero me la estoy tomando en enero sí, sí, sí entonces siempre ando en las cámaras en la cartera ¿verdad? esta carterita que es muy especial y me acompaña a todos lados nada, dije yo vamos a sacarla vamos a lavar un poco ¿verdad? amores, ya estoy en casa después de esa granita de café súper sabrosa y deliciosa que tanto necesitaba porque no les había comentado yo ya fui al dentista me pusieron los ules gris recomendación del asistente de la doctora hace meses estaba picada que me quería poner gris entonces ya pues el día llegó y ese es el que ando entonces cada vez que me cambio el color es algo totalmente diferente y una sensación que ya les digo yo entonces con esta me gusta andar así pelándome los dientes para todo como siempre pero más de la cuenta entonces amores les comento yo quedé con mi hermano el día de hoy ¿verdad? con los gordis porque me voy para su casa sí, sí, sí me voy a estar unos días allá y como mi cuñado sale a trabajar entonces me voy a estar yendo con él cuando él vaya para su trabajo así voy yo al mío y después me organizo o tomo el autobús porque con mi tarjeta puedo ir a todos lados con esa tarjeta puedo ir a todos lados entonces les muestro que yo son las 11 son las 11 yo ya terminé de empacar las cositas que me voy a llevar hay otras cosas que les tengo que mostrar hay un video que tengo que hacer entonces me tengo que llevar todo eso para allá y es mi primera vez viajando con maleta amores porque es que ustedes saben que siempre me llevo una bolsita o mi cartera y como de vez en cuando mi hermana me rapta también me dice no te voy a dejar tu casa te vas para la mía y ella me lleva y después me viene a dejar y así y así nos la pasamos nosotras y el detalle es que ustedes no se dan cuenta de nada de esto porque es que no lo grabamos verdad no lo grabamos y el otro día andábamos en un en un business ahí y ahí hasta le descarga su cámara yo andaba la mía porque es que mi cámara iba a decir mi cartera perdón mi cámara vive en la cartera verdad vive en la cartera y yo la andaba bien cargada pero sin memoria ustedes se pueden creer eso andar mi cámara sin memoria es algo que siempre me pasa y por eso es que no les grabo continuamente seguidito y toda la cosa porque es que yo no estoy en órbita yo estoy en modo avión este mes de enero aquí tengo mi arbolito como ustedes saben miren yo no lo quiero desmontar lo bueno es que es pequeño y acá más o menos ya empaqué las cosas que me llevan y usted va a decir Sheila y el viaje para cuando amor sí profetizando profetizando manifestando manifestando que se viene un viaje pronto entonces este prácticamente es el primero porque voy a otra casa que no es la mía pero si es la mía pero no es la mía miren no sé entonces la tengo súper llena llevo dos pijamas más que todo número uno esta computadora tiene que seguirme a donde yo vaya donde yo esté tiene que ir entonces aquí tengo una pijama y acá tengo esta otra porque me llevo dos porque esta es la que utilizo actualmente y esta la voy a dejar en la casa de mi hermana porque no tengo ropa mía allá ¿verdad? allá no hay nada mío porque es que todo me lo traje cada vez que me voy todo me lo traigo nunca dejo entonces esta vez sí quiero dejar cosas allá entonces aquí tengo este térmico que no sé todavía no sé si esta ropa más que todo estas dos abajo hay más la van a ver antes de este video o después de este video porque es una colaboración amor estos son mis regalos de diciembre son mis regalos de diciembre acá abajo tengo un conjunto completo últimamente este color lo estoy amando como no tienen idea y por acá tengo otras cositas ¿verdad? mi chongo la faja el peluchito del mailing que me acompaña a donde quiera que yo vaya ese peluchito siempre va conmigo en mi cartera por acá el cargador de la compu que no he terminado con la maleta y por acá tengo mi neceser ¿verdad? acá tengo mi neceser y sobre todo ajá esa es mi hermana mandando el mensaje por acá tengo un regalito que mandó una gordisuacita sí, 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 sí Lourdes Quiñones amores nos mandó este regalito digo no porque miren nada más acá miren nada más ustedes acá Sheila y el mailing entonces ya ahorita mismo se los voy a mostrar y ya de paso pues termino con esta maleta porque vean nada más ahí tenemos otro paquete Amaren les digo yo estoy quedando loca no sé porque son tantas cosas que tengo que hacer que ya me he organizado meta 20 24 organización y ya me he organizado entonces esto me lo voy a llevar para la casa de mi hermana también así que llevo esta bolsa llevo la maleta y ya estamos listos no es más es mi mami miren yo les estaba comentando en Instagram porque aún no bien bien la diosa por allá como dice que una una suacita gordis ella está aquí en España un saludo para Alejandra Batiz entonces la veré muy pronto ya nos hemos visto en persona en Honduras claramente en Honduras nos hemos visto en persona y muy pronto nos vamos a ver aquí el detalle está que ella pone una historia amores miren yo voy muy dura con los mensajes muy dura porque últimamente ustedes me hacen llorar mucho entonces yo muy llorona y de a poquito a poquito lo voy contestando entonces ella puso en una historia un mensaje de motivación pero así a locatracho potente macizo y fuerte y ella se estaba insultando a sí misma como que dice si tú no te das la motivación a ti mismo pues quién te la va a dar ¿no? y entonces como uno no acepta insultos de nadie que no sean de uno mismo ¿verdad? entonces yo dije pues déjame un día normal así estaba maleada tía estaba bien enojada y yo escribí algo tú puedes y me insulté no me pregunten qué fue la palabra que utilicé pero tú puedes y me insulté ya no como acá arriba ve que ustedes saben que allá arribita dice tú puedes Sheila no, 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 no aquí me di con todo con todo ustedes entonces ahí lo tengo escrito ahí lo tengo escrito porque es que aquí acatamos consejos y miramos cosas y que son de gran ayuda porque es que yo los leo y como que uno se empodera le dije a mi mami mami mira nos mandaron algo le digo yo a ella nos mandaron algo y déjame que lo grabe y después te lo muestro le digo yo a ella quería que ustedes vieran mi reacción y más que todo lo urdes que se ha pasado últimamente esa palabra yo la amo mucho es lo que más digo se han pasado con tantos detalles con tantas cosas hermosas no solo en lo material sino que también con palabras saben y yo eso lo valoro y lo aprecio muchísimo entonces déjenme parar este trípode y aquí tenemos el regalito que nos mandó los gordes quiñones amores vamos a abrirlo y mostrárselo para que ustedes lo puedan ver y de paz esa gordita hermosa de la mami que está ahí al otro lado de la pantalla bien pegada en el televisor también puede haber su regalito amores entonces déjenme ver por acá para quitarle este stay ajá uy no me lo vean miren esta cosa chula por aquí tenemos un conejito ¿quién es? ajá ya me escribió mi hermana y mi cuñado aquí tenemos este conejito hermoso que está muy bello lo mío se lo voy a dejar de último comencemos con el maile número uno miren mi casa y y en Honduras también mi casa es la casa Ponyville ¿verdad? es la villa de los unicornios entonces aquí tenemos un pony un pony ajá uno dos ponis que este viene repetido estos dos son los mismos ahí van dos ajá miren este otro por acá acá tenemos otro pony y el maile se sabe los nombres se los sabe aquí ay my little pony my little pony aquí tenemos otro aquí hay otro ¿cuántos llevamos ahí? bueno tenemos ponis por aquí ponis por allá y acá y acá uy 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 tenemos a oink aquí tenemos a Peppa Pig se acuerdan ustedes que este fue la temática del cumpleaños del maile número 3 y a ella le encantan así los juguetes pequeñitos de figura ¿verdad? así que no hombre muchísimas gracias y por acá que no he terminado que no he terminado aquí tenemos una carterita de gatito para que ella vaya metiendo cositas aquí ay que preciosura miren nada más tenemos unos aritos de Minnie Mouse muchísimas gracias y todo esto no se va a quedar aquí ustedes saben que no todo esto va para Honduras ahorita en este mes de febrero que voy a mandar unas cositas para allá así de que próximamente van a estar viendo la reacción del maile en cuanto tenga su juguetito ustedes ya lo han visto como se pone y miren para acá para mí tenemos esta hermosa carterita con corazones muchísimas gracias los burdes por este detallazo de verdad te lo agradezco de todo corazón por pensar en mi hija y por pensar en mí entonces nada yo estoy sin palabras porque a mí estas cositas me dejan así bien me dejan así bien 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 entonces nada muchísimas gracias una vez más ya por fin cerré la maleta ya está todo ahí adentro y la maleta y la bolsa ya le iba a decir la otra maleta y la otra me quiero ir de viaje me quiero ir a un viaje largo trágame tierra escúpeme honduras me quiero ir a un viaje bien largo ustedes entonces aquí al otro lado tengo la bolsa de shame ahí abajo no les muestro más mi habitación familia porque es que debajo del escritorio hay más cajas de lado de mi escritorio hay más cajas entonces de otro video que tengo que hacer y también próximamente hay otras hay otras en la casa de mi hermana porque es que hay unas que son muy 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 importantes que yo se las estaré mostrando así poquitito a poquitito amores que se vienen estos días cargadísimos de videos que ya les digo yo que se van a aburrir de mi porque ya que hemos descansado todas estas primeras semanas de este mes de enero pues hoy si a darle con todo así que voy a terminar acá y de paso pues yo me despido por hoy de este videito porque es que yo llego de una de una porque es que no les he dicho la hora pero es súper tarde es súper tarde yo tengo un secretito aquí que cada vez que uno tiene que entregar algo un regalo un obsequio como ustedes quieran llamar familia hay que esconderse y hay que esconderlo porque si no aquí están ojo al cristo y están en todo ojo al cristo y están en todo repito porque ustedes saben que me pongo nerviosa y se me traba la lengua le tengo un obsequio a mi hermosa hermana además de que ella me dio un obsequio usted ya lo va a contar cuando llegue a mi casa pero se aguanten y miren nada más que está aquí guapiándose como siempre andamos mochileras 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 pero bueno mira vamos a ponerlo porque andas con tus cositas una agarrame la cámara que lo tengo que sacar de la bolsita para dártelo y también cerra los ojos es que estoy improvisada usted ay no cierro cierro es que son dos bolsitas usted si te voy a matar cerra los ojos que primero se los voy a mostrar los ositos que no les he mostrado porque sin querer que viene a mandar el paquete para acá y no para mi casa entonces ella tuvo que entregármelo pero no lo abrió yo le dije y mira pues ahí tú no abrís que te muerto y ella me hizo caso y miren nada más usted lo que tenemos aquí esta belleza que ella va a morir lento lento y seguro a ver a ver apurate ahora espérame todavía no tía que te enfoco miren cómo está una pose una pose una pose a la cuenta de uno dame tu mano abrila ajá miren aquí a la cuenta de uno de dos de dos tres ajá ya sí santiago ay qué bonito por favor y marifer qué bonito sí es que ya no mucho de joyerías pero una cadena así sencillita con un significado importante esa sí no se la va a bajar entonces me la pondré sí claro no tengo nada de joyerías a veces peco por tenerlas largas y otras por tenerlas muy cortas mira mira oh baby nadie más puede amarte más que yo y sabroso espérate que me ha bajado mucho dando cuello dando cuello dando cuello ay cómo me veo salsitos súper bien me gusta muchas te encantas muchas gracias yo me imaginé que te iba a encantar estoy enamorada de mi cuello y ustedes le han ayudado a escogerse bueno verdad muy picaros no me avisaron nada tienen mi instagram porque no me escriben por ahí chívense no 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 entonces cuando llegué a mi casa les muestro lo que sigue porque es que hay más sorpresas amorcito corazón amor es que está dormido santiago mira qué red de mi diferente te gusta sí qué chulo qué pone santiago y morir espérate cuando me vas a morir sí se va a desmayar hola familia qué tal están espero que estén súper bien yo no hace mucho salida del trabajo y es algo que siempre me preguntan cheira de qué trabajas qué estás haciendo qué esto y lo otro y bueno yo tengo un trabajo de cuatro horas cuatro horas cuatro días a la semana estoy lunes martes miércoles jueves el viernes no voy sino que hago teletrabajo y qué pasa les comento un poco miren que la pestaña la pestaña la tenía pegada porque yo les dije yo llevo mi comida que esto que aquello y me están preguntando cómo es que yo llevo comida y bueno amores la llevo porque no es un trabajo de hogar una se me presentó una oportunidad muy bonita que falta poco para comentarles de qué se trata falta muy poco entonces allí vamos cada día aprendiendo haciendo lo mejor que se puede también y en eso estoy así que también se vienen muchas cosas nuevas la verdad pero vamos a dejar que todo tome su curso y de a poquito a poquito cuando todas esas cosas estén listas ya les iré yo comentando con muchísima más calma la situación entonces ahorita ustedes conocen este lugar estoy en en la parada de metro laguna voy a la calle latina 13 porque con mi hermana quedamos en hacer un almuerzo ya que la cena de ahorita de diciembre y todo eso fue muy española pues hemos decidido hacer una comida catracha con todos los superpoderes con todos los micris triquis entonces sé que no solo está este lugar sino que también puedo comprar en Vallejas que es un lugar super latino miren que me queda viendo el del autobújulo para hacer es una patadita que tiré al aire es un lugar super latino pero a mí me gusta esta tienda amores a mí me gusta esta y no es patrocinio ni nada por este estilo sino es que me encanta además de eso me he fijado en los comentarios que me dicen Cheyla yo estoy en Europa yo estoy aquí yo estoy allá y no puedo encontrar lo que vos compras y así que no sé qué esta tienda verdad tienen envíos a toda Europa entonces lo bueno se comparte así que ahorita ya casi llego lo que me pasó antes de yo llegar acá tuve que ir primero a Sol porque mi tarjeta no me funciona y adivinen qué ya no la puedo poner detrás de mi teléfono porque a la tarjeta se le hizo un hoyito no se sabe cómo no lee nada uy hue madre el carrito se subió a la acera entonces me dice bueno yo voy verdad yo voy y me dieron una tarjeta nueva y se quedaron con la vieja pero yo siempre ando que como les comenté una tarjeta aparte de 10 viajes por cualquier emergencia verdad ahora es que mujer precavida vale por 2 entonces voy a pasar yo este semáforo que miren que está en verde en nada estoy estoy comprando en la tienda y después de eso me voy para mi casita me voy para mi casita amores y a seguir haciendo más cositas yo le voy a ah está en verde también paso cadera paso cadera paso cadera se sabe que estamos en invierno cuando todo está vacío llueve mucho si o si siempre tienes que andar súper pero súper abrigado siempre está así muy rara vas a ver el sol yo como les digo todos los días yo me voy acostumbrando poquito a poquito porque todo esto es nuevo además de eso este mes de enero no sé ustedes platiquen conmigo por favor que voy a estar pendiente de todos los comentarios de este video amores es que este mes yo lo siento tan diferente tan pero tan diferente siento un hueco un hueco sin fondo ustedes que me van a ver un río entonces es una locura total miren acá donde es que acá de este lado de acá hemos llegado tan cerca y a la vez tan lejos allá en la punta de la montaña hay nieve y miren aquí ya tengo mi compra tengo lo que es queso frijolero mi hermana me dijo hermana hermanita mía de mi corazón mi vida queso frijolero entonces aquí lo tenemos y acá déjenme lo saco de la bolsa para mostrarles que cuesta y cuesta sacarlo miren miren ustedes nata de centro bueno El Salvador Nicaragua mantequilla amores aquí tenemos la mantequilla entonces con plátano así maduro que rico que delicioso y que nunca falta el queso entonces eso andaba buscando por acá les comento que también andaba buscando hasta le pregunté a los muchachos que siempre es súper buena onda le pregunté por por este por la tropical uva que ustedes saben que es el fresco favorito de mi cuñado y no mira que se terminó y está agotado me dice que ahorita solo trajeron mirinda y que uva no había entonces pues bueno voy a ver si la encuentro allá en mi sector a ver qué tal eso y también me falta conseguir los guineos entonces miren me subí acá arriba para ver las vistas por eso que les mostré un poquito de que hay nieve en en la sierra creo que es la sierra si no si me equivoco amores me lo pueden dejar en la cajita de comentarios también que no pasa nada y yo antes de que comenzara este mes dije quiero ir a conocer la nieve quiero ir a conocer la nieve porque he visto excursiones que está a una hora de madrid entonces me voy a esperar miren ahora ahora me voy a esperar a que termine esta ola porque la gente se queda sin bus están desde las 6, 5 de la mañana los que no agarran una excursión ¿verdad? se quedan sin bus y son las 9 y ya no hay más transportes y tienen que regresarse o pagar un uber o qué sé yo cualquier tipo de transporte para irse porque lo pagan entre 4 personas ¿verdad? así que nada voy a ir muy pronto a conocer la nieve como toda la latina que soy a hacer relajo ahí a tirarme y de todo pero para eso hay que estar equipados y preparados no me voy a ir así a capela no, no, no a morir que me dijeron que está bajo 6 grados 6, 8 grados menos y ni lo quiera Dios yo que mis piernitas están así todas temblando con 1 menos 2 no digamos con 8 así que vamos voy a preparar muy bien esa excursión y cuando menos se lo esperen les subiré este videito cuando eso se dé y si no pues en otra ocasión será familia hermosa hoy ya es otro día pero todavía les tengo algo pendiente que no puedo dejarte mostrárselos en este videito como ustedes pudieron ver yo le di un obsequio a mi hermana muy especial que es una cadenita no más que la mía dice su asito la de ella tiene el nombre de sus dos hijos de Marifé y de Santiago lo cual lo hace un obsequio muchísimo pero muchísimo más especial como ustedes saben yo colaboro con una tienda en línea que es Strawberry que es más aquí tengo su cajita que esta es donde siempre te vienen esos obsequios con bastante valor yo en esta ocasión estuve pidiendo tres cadenas pero antes de eso yo voy a ponerles aquí en pantalla que a pesar de ser una tienda en línea de joyería también puedes encontrar todo aquello que tú quieras personalizar ahora mismo cuenta con las ofertas de invierno y también cuenta con las ofertas de San Valentín amores así de que si ustedes están buscando aquel regalo especial para dárselo a esa persona especial pues ya saben donde pueden encontrarlo y como regalo amores en esta ocasión nosotros contamos con nuestro propio código de descuento contamos con el 15% amores así que yo les estaré dejando aquí en pantalla el código para que cuando ustedes vayan a hacer su compra también lo puedan utilizar que es Sheila15 exactamente como está escrito aquí lo tienen que utilizar ahora sí después de haberles dicho todo esto porque a mí me emocionan los regalos estos dos que yo tengo aquí son súper especiales porque son para mis niñas ¿verdad? para mis niñas yo soy una tía cachetona y soy una madre cachetona una porque una es mi sobrina y la otra es para mi niña y esto claramente se va para Honduras amores así que vamos a empezar con la Bribri vamos a comenzar con la Bribri que aquí tengo su cadenita esto siempre cuando ustedes vayan a pedir algo y tienen así curiosidad de cómo vaya a pedir bueno vienen en dos bolsitas una que es la que protege la cadena y la otra que protege la palabra personalizada que tú le hayas puesto la cadena miren así es como viene y acá yo les estaré mostrando aquí al ladito exactamente cuál fue la que pedí pero también les estaré dejando en la cajita de descripción el enlace para que ustedes se vayan directo esta cadena es especial porque trae la flor dependiendo del mes que tú naciste y como ustedes saben el Miley y Brianna nacieron en el mismo mes lo cual ambas cadenas van a tener la misma flor tiene las medidas para niños para adolescentes adultos y una cadena muchísimo más larga tú tienes que ir allí viendo de qué tamaño la quieres y esta es pequeñita porque es para Brianna ¿verdad? y le va a quedar súper bello ahora vamos con la segunda acá la tengo vienen todas empaquetadas igual igualitas 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 y ahorita mismo les muestro la de mi gorda preciosa hermosa de la mami y aquí tenemos la de el Miley que no quiere salir miren aquí está la del Miley miren esa belleza Dios mío la calidad es espectacular porque esta cadena ustedes saben que ya llevo meses con ella y yo no me la bajo la limpio no pierde su calidad no pierde su color siempre está intacta como que sin nada y hace poquito la limpio entonces brilla más brilla brilla entonces si ustedes están interesados en adquirir una de estas cadenas o lo que sea que encuentren en la página amores ya saben que pueden utilizar nuestro código de descuento así que habiéndoles mostrado esto verdad yo quedo totalmente cachetona mis amores yo despido este videíto hasta aquí nos vemos en la próxima muchas muchas gracias por acompañarme y llegar hasta este punto llegar hasta el final verdad que papito Dios me lo bendiga nos vemos en la próxima hasta luego familia chau 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 chau